SESIONES EN EL ABISMO ¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy nos toca hablar sobre algunos conceptos básicos que se utilizan para el proceso constructivo de una película. Así es, hablaremos sobre algo del lenguaje audiovisual. Charlaremos sobre lo que es la toma, los planos, las escenas y las secuencias. Bien, pues para empezar vamos a definir un poco cada uno de estos conceptos. La toma. Ok, una toma en el lenguaje audiovisual viene siendo, por ejemplo... No, no, es para ti ya la regué, ya lo rogué. La toma se podría definir como... Bien, la toma es un fragmento de película que se imprime o graba desde que la cámara comienza a grabar hasta registrar el corte. Como lo que pasó ahorita, ¿no? Hace rato. El plano. Ok, el plano es la unidad básica de la narrativa. Digamos que es como una perspectiva de los personajes, objetos u elementos. Lo que capta el observador de un lugar determinado. Desde un lugar determinado, claro. Bueno, la agrupación de planos hacen escenas y, bueno, pues existen varios tipos de planos como, por ejemplo, el plano panorámico. Vamos a ver un ejemplo. El plano panorámico es lo que encuadra un amplio paisaje en el que el escenario es el protagonista de la imagen. Bueno, otro plano también es el plano general. El plano general presenta al personaje de cuerpo completo y sobre el escenario en el que se desarrolla la acción. También existe el plano general largo y el plano general corto. El plano general largo podemos ver que predomina el escenario sobre el sujeto y el plano general corto es lo contrario. Muestra el escenario donde se realiza la acción, pero se centra en el sujeto. También está el plano americano. En este se corta el sujeto por encima de las rodillas. Plano medio. Corta y nos sitúa a una distancia de intimidad con el personaje. Vemos su rostro. Es el plano expresivo por excelencia. El gran primer plano. Encuadra una parte del rostro y recoge la expresión de los ojos y o de la boca. El primer primerísimo plano es el que recorta solo un detalle del rostro. El plano detalle. Se puede apreciar una parte del sujeto distinta al rostro o bien otro objeto. Y así es como pasamos a la escena. La escena. La escena es la parte del discurso visual en donde la historia se desenvuelve en un solo lugar, en un solo escenario. Contiene un conjunto de tomas y de planos. Entonces, con la suma de tomas y planos formamos escenas. Y la suma de escenas forman secuencias. Una secuencia forma un relato completo. Así que, vamos a ver cómo queda nuestra película. Producciones improvisadas presentan El tiro por la escuela. No hace mucho tiempo. En la universidad. Quizás se pregunten, ¿qué hace un tipo como yo con un arma en el baño? Porque así es, llevo un arma. Leyendo un libro que no entiendo. De hecho, el libro no me interesa. Él sí. Por días, ¿qué digo días? Semanas. Este chico se había pasado de listo conmigo. Me debía dinero, coqueteaba con mi chica. Y para variar, el tipo me caía muy mal. Así que lo esperé ese día afuera del baño. Qué onda, Holmes, le dije. Él sonrió estúpidamente. Sabía que no era grato verme. Le saqué temas sencillos. Tú sabes cómo estás, qué tal el clima. Pero cuando le empecé a platicar sobre mi dinero, se excusó para irse. Obviamente, esperaba el momento justo para darle el tiro, pero se despidió. Le grité, ¡eh, vamos, Holmes, regresa! Pero caminó. Lo siento, amigo, debo irme, perdón, me dijo. Cuando de pronto decidí dispararle. Me di cuenta que mi arma ya no estaba conmigo. Volvió a burlarse de mí. Y al divorcio, el que se cambia. Meniness de mi career. La vida del baño un poco más cansada. Fue el baño de el baño.